Los chicos de la calle, donde viven nadie sabe, sus historias nunca nadie guardarán, con el tiempo volarán. Los chicos de la calle, se imaginan desde el margen, que en el centro de la onda tiembla, escribir felicidad. Al lado entre nosotros, nadie acierta con su edad, sus ojos pierdan como la ciudad. Los chicos de la calle, no eligieron lo que hacen, el futuro les permite a elegir, quienes se van a condenar. Andando entre los ambos, lo que es pena no es piedad, apenas enfrentar un día más. Los chicos de la calle, invitan robos, trajes pobres, sin carne, viva y sin altar. No los baja de su cruz, solo rezar. Los chicos de la calle, no tendrán adulto el tase, más de 20 casi nadie cumplirán, rara vez algunos más. Los chicos de la calle, son un grito que los casen, ya son tantos que serían un país, donde nadie fue feliz, donde nadie fue feliz. Los chicos de la calle, invitan robos, trajes pobres, sin carne, viva y sin altar. No los baja de su cruz, solo rezar. No los salva de su cruz, solo rezar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!